Cuenta atrás para la cata del vino Montilla Moriles, que se celebrará del 18 al 22 de abril... ...como pistoletazo de salida del esperado mayo festivo cordobés. Esta mañana en el rectorado y en presencia de las autoridades de la ciudad... ...se ha presentado la 35ª edición del evento. Es con el pistoletazo de salida del mayo cordobés. Por segundo año consecutivo el portátil Advisor nos ha reconocido... ...a la cata de Montilla Moriles en Córdoba como una de las mejores fiestas de la primavera de España. Esa fiesta que nos hizo que el mayo se nos quedara pequeño y tuviésemos que robarle unos días a abril... ...eso es gracia evidentemente al trabajo incesante y constante durante todo el año... ...pero que tiene el gran foco durante la cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla y Moriles. Nuestros vinos de Montilla y Moriles son mucho más que un producto de excelencia, que es evidente. Pero son una bandera de nuestra tierra. El vino como elemento de atracción turística que hace a nuestra provincia única... ...que habla de nuestra idiosincrasia y de nuestro carácter. Esta es la base de la fiesta de la cata que este año conmemora el 50 aniversario... ...de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Montes de la Universidad de Córdoba. Haya este reconocimiento por parte del sector y por parte del sector... ...además un sector tan nuestro como el sector del vino... ...y la denominación de origen Montilla y Moriles pues es un auténtico orgullo... ...para la institución universitaria. No se comprende los vinos de Montilla y Moriles tal y como están en la actualidad... ...sin esa labor callada que hacen los investigadores de la UCO. Ya se han vendido casi 1.500 entradas de las 6.000 que ha puesto a la venta... ...de forma online el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegida... ...Montilla y Moriles y Vinagre de Montilla y Moriles. El año pasado disfrutaron del evento más de 80.000 personas. Y esto como digo es gracias a la suma de esfuerzo... ...y que a día de hoy el producto de nuestros vinos de Montilla y Moriles... ...no encuentra rival en los mercados internacionales. Y a nuestra provincia de Córdoba alberga y acuna, ¿no? Elementos de calidad. La cata tematizará sus cuatro noches. Habrá una flamenca, una universitaria, una ochentera y otra gastronómica. Cata de día y de noche con la oferta enológica de nuestra tierra como gran protagonista. La cita será, como es tradición, en la Esplanada de la Diputación de Córdoba... ...y contará con la participación de 32 bodegas, tres más que el año pasado. Además, habrá una mayor apuesta por la gastronomía... ...y se ha diseñado un amplio programa de actividades paralelas.